¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado con el arma! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Este es el escondite de Sarano! ¡Hackearé la puerta! Intenta no volver a electrocutarte otra vez, inútil. No, ya leí el código de la anterior. Cúbreme mientras lo introduzco. Está escubierto, con mi arsenal al completo. ¡Paramos los objetivos! Esos salvajes murieron con dureza. Como lobos heridos acorralados. Eran sucios, ruidosos y también apestaban. ¡Y yo los quería! ¡Eso era de... ¡Daglas MacArthur! ¡Un soldado de los de verdad! ¡Ya no hay de estos! ¡Ah, hola muñeca! ¡Cómo me estoy! ¡El enemigo se ha arrastado! ¡Grey! ¡Nos atacan por la derecha! ¡No te des prisa, tío! ¡Tómate tu tiempo! ¡Es un proceso complicado! Vale, ya está Y también Heavy Echo, somos un gran equipo Estos payasos no son tan buenos como Dedeko Tú vuelves a perder, Grey La dama juega y gana ¿Mataste a mi padre? Ah, siempre quise joderte Y ahora vienes a joderme Después de todo lo que hizo Dilo, ¿Mataste tú a mi padre? Desde luego ¡No dispares mi clavelito! ¿No quieres saber quién recibió la orden de hacerlo? ¿Quién apretó el gatillo de verdad? Eso será gratis ¡DEDECO! ¡El primero de la clase! ¡Ese cabrón! ¡Ese de ahí! ¡El mismo que mató a mi gente y a los de tu escuadrón Final Echo! ¿Fueste? ¡Tú! ¡Tú! ¡Foré! ¡Uijames! ¡Tú! ¡Uijames! ¡Uijames! ¿Ou兰adores o no? ¿Yo manipulando? ¿Pero si aún no he empezado? ¡Corred! ¡Estoy perdiendo el control! Así es. Ahora sí que he empezado. Lo siento, Grey. No soy Dios. Me está portando a matarte. Así sea ese mamón. ¡Reviéntale la garganta! Muerto en manos de su mejor amigo. Es un sueño. Eres más hombre que máquina. Puedes tomar el control. Sé que puedes hacerlo. No puedo. No puedo parar. ¡No me hagas hacerlo! No te hago responsable. De acuerdo, Grey. Será por última vez. ¿Pero qué coño? Puto mono necio. Haz lo que Papi ordena. Pagarás por lo que nos has hecho. ¡Chavalote! Morirás de la misma forma que un cerdito hucha. ¡Nos desviaste! ¡Rey era un héroe de guerra y lo usaste para matar inocentes! Lo único que hice fue daros un poco de trabajo, desagradecidos. Y siento mucho que no estuviera acorde con vuestra moral, remilgada madre superiora. ¡Sí, sí! ¡Ahí lo llevas, tronco! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya decía yo que no valía una puta mierda ese chico. ¡Ja, ja, 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 ja! No querías acabar así, ¿no? No te mereces ni unas últimas palabras. Eres un sucio saco de boñigas. ¡Ey! ¡Isil! ¡Isil! ¡Aguanta! Acaba con él. ¡Por te, Deku! ¡Tú! ¡Pruadísimo, hijo de puta! ¡Pero qué mierdecilla eres! ¡Menudo par de boñigas secas al sol estáis hechos! ¡Jodeos! ¡Hay mejores formas de despellejar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no te puedes esconder más! ¡He llegado hasta aquí y lo he perdido todo! ¡Ya verás, Sarano! ¡Voy a acabar contigo! ¡Voy a acabar contigo! ¡Ah! 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 ¡Aak! Tú sigues sin valer una mierda Mientras estés muerto, no me importa mi valor Trisca, ¿estás bien, nena? Tengo que sacarte de aquí Está, está Serrano Serrano ha muerto, de forma brutal Ha pagado por todas las familias que ha destruido Por todos los inocentes que me hizo matar Sé que te manipuló, Grey Lo sé No tienes la culpa No tiene ¿Pero qué escenita de adolescentes acaramelados? Mierda Espero que os sirva de recuerdo mientras os vivís ¿Qué es lo que dijiste que estaba muerto? No sabía que los piratas espaciales tuvieran tantas vidas Sobrevivir a otro choque, a otra caída, a otro fracaso Grey, siento lo de Easy Yo... El único amigo que tenía Y lo matan Como a los demás Será, hijoputa Sí, es totalmente cierto Directamente en la boca del hilo Estado, encima del área Estado, encima del área Estado, encima del área No 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 ¡Ah! ¡Ya genial! Démonos piso Hay que ir al Ulises Y desactivar la bomba de ADN Sí, claro Quizá encontremos algún Star Creeper sin tripulación Lleno de combustible Él solito, con tu nombre escrito encima Eh... Un momento ¿Qué? El Ulises Había cápsulas en los tubos de evacuación No habrá propulsión Lanzándola en el momento justo La eyección podría sacarnos de la atmósfera Una explosión en gravedad inversa Y que la onda expansiva del Ulises nos propulse fuera del planeta A tomar por culo, podemos probar ¡Ay! 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 Eddie Echo pensó lo mismo ¡Vamos! ¡No podemos dejar que lleguen a la cápsula antes! ¡Para los objetivos! ¡Capaz conmigo! ¡No! ¡Para los objetivos! ¡Capaz conmigo! ¡Capaz conmigo! ¡Venga! ¡Capaz conmigo! ¡Capaz conmigo! ¡Para los objetivos! ¡Socional para ir a esa punta! ¡Capaz conmigo! ¡Señor para ir a esa punta! ¡Aaah! ¡ Mickey! ¡Gracias! 50 segundos para detonación ¡Mierda! ¡Sarrano ha ordenado la detonación de Lulisas! ¡Estamos jodidos! ¡Tenemos tiempo! ¡Mueve el culo! ¡Venga, vamos, vamos! 30 segundos para detonación ¡Esta fiesta no es de esas, apestoso! ¡Venga! ¡Dale! ¡ be passage! ¡Mitro! ¡Arranquilid! ¡Gracias! ¡Meras! ¡ own toro para todo Adriano! ¡Gracias! ¡Chúpate esa mala suerte! ¡Chúpate esa mala suerte! Reconozco que me sorprende estar respirando. ¡Pero menuda mierda! He perdido a todos mis amigos ahí abajo. Y tú tienes sobradas razones para quererme muerto, Triska. Soy tu amiga, Grey. Te perdono, Hunt. Como te dije, sé lo que hizo Serrano. Tengo que reconocer que es un psicópata sin escrúpulos. Sé que no fue culpa tuya, Grey. Lo sé, Dian. Te equivocas. Todo ha sido por mi culpa. Si me hubiera pasado a mí, habría hecho lo mismo. Serrano te hizo matar a gente buena. Grey, Oliver... y si... murieron cumpliendo mi misión. Te siguieron para poder darles un merecido al tipejo que llenó sus vidas de mierda. Y yo dejé que se escapara. Buena. Buena. ¿Y qué vas a hacer? Buena. 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 Señor, ha despertado. Ya era hora. ¡Hostias! Espero que le hayáis hecho un trabajito mejor que el mío ¡Qué vergüenza! Esto es... menuda mierda habéis hecho Señor, general, hicimos lo que pudimos Sus piernas estaban destrozadas, sus órganos eran... Papilla, mi general, no se pudo hacer nada ¡Cállame, Dicucho! No quiero oír ni una más de tus asquerosas excusas ¡Me aburres mucho! ¡Ve a despertar al paciente! ¡Hola! ¿Qué tal, Susi de mierda? ¿Has estado cerquita de Dios? Dios ha... muerto